Todo bailando, para ustedes cumbia monstruosa ¡Cumbia monstruosa! ¡Cumbia monstruosa! ¡Cumbia monstruosa! ¡Cumbia monstruosa! ¡Cumbia monstruosa! Y ya me ha quedado con mi barba Los pocos son patatos, no es todo bonito Los pocos son patatos No queremos mover el perro No queremos actuar con mi barba Si los pocos son patatos Y los curas también son patatos Y ya me ha quedado con mi barba No queremos actuar 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 con mi barba Los pocos son patatos Los pocos son patatos Los pocos son patatos No queremos actuar con mi barba No queremos actuar con mi barba Los pocos son patatos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!